Bueno mi gente, este día vamos a limpiar este condensador que está súper sucio aquí tengo ya la manguera y el líquido que vamos a ocupar para eso es un cleaner de espuma y bueno, primero antes de limpiar este evaporador lo primero que hay que hacer es venir a esta caja y sacarle el fusible este es el fusible, quitar el fusible este esto es nomás de puchar quitarlo, dejarlo acá arriba o en otro lugar y bueno, es importante que miremos donde está la conexión eléctrica ya que esto no debemos de mojarla tratar de limpiarla para afuera e igualmente esta parte de acá adentro entonces vamos a empezar antes de de echarle el químico vamos a darle una una mojada primero ok, más o menos hoy lo vamos a mojar que no tenga mucha presión ahora vamos a esta parte de acá siempre para afuera la parte de acá adentro ahora sí ya que lo mojamos vamos a empezar a esprayar bien vamos a quitarle estas cosas aquí básicamente esto pues cae de los árboles pero en sí pero en sí este si estuviera muy feo lo tendríamos que tendríamos que quitar esta tapadera pero en este caso no está tan fea la limpieza entonces vamos a vamos a empezar a poner el vamos a empezar a poner la espuma ahí estoy dejando la espuma y esto lo vamos a dejar a trabajar ahí como por unos unos cinco minutos depende del tiempo que tengan ustedes depende de lo sucio que esté también tenemos esta parte bueno igual lo mismo sería para este el otro lado estamos quitando las las cositas esas que tumbe el pino y bueno esto va a ser que se que se quite toda la la mugre todo lo que tiene ahí pegado eso le ese químico le ayuda bastante ahora viene la parte de esta esta parte difícil la parte de aquí de adentro esta parte siempre está más sucia ya que aquí está esta pared bueno está la pared de la casa y entonces pues siempre no corre tanto viento y ahora bien como que este lado vamos a ver Estos condensadores cuando están así de sucio Que no tienen donde respirar Aumenta su consumo de De electricidad De energía No sale más caro Y es algo tan fácil Que podemos hacer Pero a veces se nos pasa Y entonces Pues pagamos las consecuencias Cuando nos llega el recibo de la luz En este caso El compresor se ve limpio No está tan sucio Por adentro Si tuviera muy sucio por adentro Realmente lo quitara Y entonces Lo limpiara de adentro para afuera En este caso no está Eso no está tan grave Y bueno Déjenme tomarle una foto aquí Para mostrárselo al dueño De cómo De cómo está esta cosa Y este se llevó Precisamente Precisamente un bote Se ha llevado este Bueno Bueno en este caso Pues en lo que hemos Esprayado todo Pues hemos terminado de Hemos terminado de Esprayar el químico Y entonces ahora sí Vamos a empezar a limpiar Así como empezamos a limpiar Empezamos a esprayar por acá Hacemos lo mismo 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 Hacemos lo mismo